Si no me conocen, yo soy Claudia Ramos y bienvenidas a un nuevo video. Estoy apareciendo después de más de un año en verdad y con un video demasiado especial porque les quiero hacer parte, quiero que conozcan uno de mis mayores secretos, el cual yo he cuidado con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, pero las circunstancias, la vida y todo pues ya me hace un pujoncito de poder compartírselos y me hace muy feliz porque ustedes saben yo amo compartirles todo, bloguear y el hecho de hacer como que algo a escondida, como que tratando de... ocultarlo, no me hacía sentir al 100%, querían que sean parte de todo el proceso y ya sin darle muchos rodeos, les quiero presentar a mi primer bebé, es el primero y el más especial obviamente y su nombre es... Amigas, Soy Estoy nació un 9 de octubre del 2020, de hecho ese día fue cuando se lanzó el logo, la publicación, se creó la página y demás, pero la idea ya venía surgiendo desde hace meses atrás, empezando el año nada más. Iba a iniciar como que de otra forma, de otra manera, pero las cosas siempre suceden por algo y agradezco también muchísimo eso y es así como me lancé a la aventura, uno de mis sueños era crear una marca, tener una marca de ropa, con un propósito de que vaya muy ligado a mis sueños, a mis metas y a mi propósito de vida que tengo. Uno de ellos y que siempre les he repetido por todas las redes creo, yo digo me voy a sentir realizada como persona cuando yo tenga un asilo y pueda recoger a todos los abuelitos que existen en las calles pidiendo limosna. Cuando llegue ese momento yo me voy a sentir súper realizada, pero obviamente es un camino muy largo y yo sentía que necesitaba hacer algo para poder acercarme más a ese sueño y a esa meta. Y es así como nace también Soy Estoy porque el propósito que hay detrás de esta marca es poder ayudar a los abuelitos, no sé, comprenderle las prendas y demás. Hola, buenas noches, la verdad que no sé cuándo vean este videíto porque aún no les cuento. Aquí está mi primera cajita, pues esta cajita se va para Tarapoto, se va para Zamburga y estas cajitas ya las hice pues para tenerlas listas. Estos son mis moldes para mis cajitas, tengo dos tipos de moldes. Ok, me emociona muchísimo cuando llegue el día en el cual les voy a contar todo y van a poder ver todo el proceso y todo lo que ha venido ocurriendo en mi vida en todo este tiempo. Ya que viene todo esto, amigas, bueno, la marca Soy Estoy va ligada más que todo y va de la mano con la moda sostenible, con reutilizar las prendas. Gran parte de ellos son prendas de segunda, vintage, piezas únicas, obviamente, que también van de la mano con las tendencias también, pero más se va por el lado de poder tener quizás una moda circular. No les miento que también uno de los propósitos en sí de la marca y uno de mis sueños es poder crear pequeñas colecciones, o sea, mandar a diseñarlas, hacer, pero eso va a ir más adelante. Obviamente sin perder la esencia de la marca, el propósito también que tiene y los objetivos que hay en él. Y comencé con la marca realizando los famosos Closet Sale. De hecho me da mucha nostalgia porque para ese entonces mi marca personal como Claudia Ramos aún no hubiera crecido, simplemente compartí los videos, estaba por YouTube. Y fue en ese momento donde yo decidí comenzar con la marca. Hoy en día me pongo a pensar y digo que fue una de las mejores decisiones porque lo hice cuando mis abuelitos aún estaban vivos. Ellos fueron testigos, vieron todo ese proceso. Quizás hoy en día no están aquí presentes para poder ver todo lo que hemos alcanzado, todo lo que hemos logrado, pero sé que ellos nos dieron la bendición, sé que ellos hicieron posible todo esto. Y me llena de muchísima nostalgia, de muchos sentimientos encontrados, pero yo sé que las cosas siempre pasan por algo. Y cuando mis angelitos partieron, ha intercedido por todos los medios posibles y es así como estamos acá. Ok, siempre me voy por las ramas, pero les estaba contando que toda esta aventura comenzó vendiendo mis prendas. Porque yo decía, amigas, yo he sido súper terca desde pequeñita y yo dije cuando mi mamá quise apoyarme, ¿no? Hija, pues yo te doy el dinero o uno de mis primos también. Yo dije, no, no quiero nada, yo lo voy a hacer solita, voy a construir desde el primer sol, voy a hacer mi propio capital y demás. Y es así cuando me vieron, viendo mi closet, viendo mi ropero, sacando las prendas que yo aún no usaba. En ese momento también estaba descubriendo mi estilo, descubriendo qué prendas me gustan, qué me identifica más. Y es así donde fui seleccionando las prendas. Obviamente habían prendas que nunca las había usado, estaban intactas, estaban súper lindas. Y es así como dije, esas prendas van a ser las primeritas en ir para la tienda, para las fotos y demás. Y no les miento, hasta el momento no me lo creo porque todo fue virtual. De hecho, yo nunca tampoco di mi cara. Pero la confianza que depositaron todas las primeras personitas que hasta el día de hoy siguen ahí en la marca. O sea, me pareció increíble porque para ese año fue un año antes de pandemia. O sea, no era muy común las tiendas virtuales y demás. Y había mucha desconfianza también. Pero como les dije hasta el momento, no me lo creo. Cierto, una anécdota que yo tengo súper linda es que la primera personita que me compró vivía en Ventanilla. O sea, muy cerca a mi casa. Yo vivía en Ventanilla, Pachacute. Era muy cerca y yo dije, guau, o sea, ¿en qué momento pasó esto? Y yo fui a hacerle personalmente la entrega. Obviamente con M, M siempre presenta en los momentos especiales. Haciendo un paréntesis a todo esto. Amigas, entiendanme. No he hecho ningún guión, o sea, todo está fluyendo tal cual. Quien me ayudó a ponerle el nombre a la marca fue M. Ustedes ya lo conocen. Bueno, en sí su nombre es Emerson. Así que aquí se los presento porque formó una pieza también muy importante y muy especial en este proyecto. Por todo su apoyo. Bueno, amigas. Fue una tarde noche donde estábamos hablando por teléfono y yo le decía, ya quiero crear la página, pero para eso necesito el nombre, necesito hacer el logo para poder publicarlo y demás. Y él me dijo, este, sí, está bien, como que tal, pero lo quiero ya, ya, ya. Y hablando, hablando, me dijo, ya, ¿cómo quieres? Y obviamente yo quería un nombre corto y que tenga significado, que es lo más importante. Y para esto, a mí me encanta, amigas, París. Yo quiero ir a Francia, quiero ir a la Torre Eiffel y todo eso. En todas las charlas, amigas, Em me suelta, soy, estoy. Y yo le digo, ya, ¿y qué significa? No se pronuncia así, es como que sopa, algo así. Y me dice, significa, sé tú. Y obviamente es como que tiene mucho propósito el hecho de ser tú misma, ¿me entiendes? Y obviamente que yo lo uní todo al instante como el hecho es ser tú misma. Y dije, wow. Y ahí fue donde me dijo, está en francés. Y yo, no te lo puedo creer. Amigas, aquí vamos a escuchar cómo se pronuncia realmente. Suatua, suatua, suatua. Aunque él me lo diga bromeando que quiere sus regalías y todo eso, pues bueno, no, ya. Un agradecimiento por acá, más que suficiente. ¿A poco no hay? Y es así como se creó la marca, el logo. Para esto también, a mí me encanta demasiado el color rosa, como quitando para fucsia y todo. Es por eso también los colores de la marca. Aunque el ropero no tenga actualmente casi nada, pero mi corazoncito es rosa. También mi personalidad, todo va muy ligado a ello. Prácticamente estamos en dos mundos. Mi amor, saluda. Cuando vamos a conocer la marca, se sigue. Ok, amigos, por el momento, pues no tenemos un pack-in, pero estamos camino a eso. Primer paquete. Este paquetito se va para Pisco, para Ica. El siguiente paquetito se va para Chorrillos, también. Y el siguiente se va para Huancayo. Y el siguiente se va para Loreto. Gracias. Estos momentos, porque las cajitas así ya se ven como que varias. Aquí mi mamá los estuvo avanzando. Acá van tres, aquí van tres seis y aquí van tres. Van nueve. Me emociona muchísimo. Yo me imagino cuando los paquetitos estén así, llenecitos todos. Ok, como les decía, estamos en un nuevo clip de mi pequeña marquita de Soystoy. En el clip anterior ya vieron mis empaques de dos cajitas. Y hoy tengo pues una cajita más para poder enviar como que de una sola vez las tres cajitas. Ok, el paquetito que se va para San Borja es este hermoso, hermoso short. Está súper lindo, es súper básico. Les juro que el material me gustó bastante. Y también se va este pantaloncito súper, súper hermoso también. Es muy, pero muy bonito, así que muchísimas gracias. Sé que le va a encantar porque es mucho su estilo, por lo que vi en su Instagram. Así que, pues ahí está. ¿Qué pasa? Sebastián con mi mamá se encargan de repartir las cajitas. Dejarlas en la agencia, así que lo hicieron. Hola, ¿cómo están? O sea, el clip no sé en qué momento lo han visto el anterior, pero en este momento estaba por gamarra. Y el día de hoy ya me encuentro en casita. Ya pasó un día, de hecho. Y acá tengo... Ay, estoy muy emocionada. De hecho que estoy muy, pero muy feliz. Quiero ponerlo en la parte de aquí. O sea, que se quede súper, súper lindo. Lo vamos a poner aquí. Y como les dije, o sea, ha pasado un año para recién tener a este hermoso maniquí. Que por cierto, ya tiene nombre. Así que se los voy a ir contando. Pero vamos a ver cómo lo voy a estar armando. De verdad que estoy muy, pero muy, muy feliz. Y me hace también feliz que ustedes formen parte de esto. Quizás no en tiempo real. Porque probablemente esto lo vean meses después. Si ya lo vieron, o sea, después de un año que les comento que ya tengo por fin. No sé en qué momento lo vayan a ver ustedes. Pero estoy contenta. Van a formar parte... No sé por qué hago esto. Van a formar parte también de este momento muy, pero muy bonito. O sea, los voy a dejar por aquí para que me puedan ver. Ok, esta es la primera parte del maniquí. Que por cierto, ya tiene nombre, como les he dicho. Es la patita, ¿ok? Estoy esperando a mi mamá para que podamos armarla juntas. Y acá tengo otra cosita que también es algo que yo deseaba muchísimo, muchísimo. Y ya lo van a ver. Bien vintage. Uno, dos, tres. Amigas, continuamos con el vlogcito de la marca. De verdad, estoy reapareciendo después de varios meses. Estamos 22 de mayo del 2023. Y después de dos meses aproximadamente. Estoy empaquetando todos los envíos que habían quedado pendiente. Pero esto no fue a propósito, amigas. De verdad, yo tenía un equipo. Pues bueno, pasaron cosas. En verdad, ahí nuevamente me quedé sola. Y ustedes saben, las manos no me alcanzaban. O sea, no... Tuve muchas dificultades para poder continuar. Ya que estaba en una cosa, estaba en otra. Pero amigas, viendo simplemente todas las cajas, todos los paquetes. O sea, todo lo que hay. Estoy demasiado agradecida. Porque en verdad también nos formamos una comunidad muy bonita. Son mi familia. Yo sé que cuando subo este video, pues va a ser muy nostálgico. Porque estoy recolectando varios momentos especiales. Como cuando hice mi primer envío y demás. Y nada, ha pasado ya bastante tiempo para poder continuar. Y simplemente no tengo palabras. Les voy a echar chismesito de los envíos que vamos a hacer el día de mañana. Es para Piura. Para Tarma. Para Nuevo Chimbote. Y también este es para Lima, para Pro. Este es por la agencia de Shalom. Por Olvad tenemos envíos para... Vía María del Triunfo. Para Chorrillos. Para Santiago de Surco. Para San Martín de Porres. Y para Chorrillos nuevamente. Desde que empezamos la marca hemos hecho envíos. Creo que nos hemos paseado por todo el Perú. O sea, no necesariamente nosotras. Pero la cajita de la marca ha llegado a todos los destinos. Como la selva, el norte y todo. Y simplemente no tengo palabras. Estoy demasiado agradecida. Y ahora sí, con fuerza. Una vista general en sí. Estos son los envíos para Olva. Este es un paquetón tremendo, amigas. Porque Nicole siempre nos hace compras así. Y acumula un montón. Y nada, de verdad que le agradezco bastante la confianza. También súper linda cuando me disculpé con ella por la demora. Me dijo que estaba preocupada. O sea, más que molesta, estaba preocupada porque estábamos desaparecidos. Pero miren, por aquí también tenemos más. Esto va a ser para Shalom. Y por aquí también tenemos más envíos. Amigas, perdóname las fachas, pero seguimos acá. Yo estoy empaquetando. Pero les quiero mostrar el paquetito de Nicole, amigas. De verdad, estaba acumulando un montón. Miren, por este lado hay todas estas prendas. Por aquí hay más. Hay chompas. Hay blazer. Amamos los blazer en soy estoy, claro que sí. También miren. Esta falda es estampado súper lindo. Por aquí tenemos otro vestido. Es una súper caja. Y de verdad, no es la primera vez que... No es la primera vez que Nicole nos hace una compra. Miren también esta falda. También es súper, súper bella. O sea, le va a quedar hermoso. Por aquí también esta blusita. Y finalmente con estos shorts. Me encanta. Amigas, salió el primer bebé. Ya está listo. Miren, acá está soy estoy. Y se va para figura. Por otro lado, amigas. Me he estado dirigiendo mucho a ustedes como comunidad que ya me conocen. Pero también quiero decir unas palabras para todas las que pues están viniendo por soy estoy. Que quizás están viendo, me están conociendo más a fondo. Solo tengo palabras de agradecimiento para cada una de ustedes. Por la confianza. Por haber sido tan lindas. Porque realmente han habido dos ocasiones como que muy cruciales. Cuando pasé con la de la marca por el tema del tiempo. Cuando crecí como marca personal también. Se me hizo muy difícil llevar ambos de la mano. Y ustedes fueron demasiado comprensivas. Incluso sin conocerme. Sin saber los motivos al 100%. Y no saben cómo se los agradezco. Me siento afortunada y muy feliz de poder atraer personas como ustedes. Con una vibra tan linda. De verdad, inmensamente. Gracias por toda la confianza. Yo se los voy a retribuir uno por uno. Ya tengo sus nombres también grabados en mi mente. Son personas muy especiales para mí. Significan muchísimo. Gracias por haberme permitido también. Permitido a la marca llegar a sus hogares. Que las prendas sean también parte de ustedes. Que les guste la esencia. Y que continúen aquí. Espero que nos sigan acompañando por muchísimo tiempo. Y obviamente la marca tiene para rataviar. Y se vienen muchas cosas, muchas novedades. Voy a ponerle muchas ganas también, mucho empeño. Y ahora más con el hecho de saber que ya me conocen un poco más. Vamos a poder compartir más cosas juntas. Voy a poder ayudarlas de alguna u otra forma en todo lo que deseen. Ya saben que pueden contar conmigo. Como amiga, como todo. En verdad. Soy Estoy me ha salvado de muchísimos momentos. Me ha ayudado también. Me ha impulsado a hacer varias cosas. Varios proyectos. Que llega un momento también se los voy a contar. Les voy a abrir. Les voy a hacer parte de todo ello. Pero no calculan lo mucho, lo mucho, lo mucho que me han ayudado. Y solo tengo por eso palabras de agradecimiento para ustedes. Y amigas, para ustedes que ya me conocen y quizás no sabían lo que había detrás. Como que otra parte de mi vida. Hoy en día me siento con toda la confianza del mundo. De poder compartírselos. De hacerles parte de esta aventura. De este proyecto. Por toda la vibra tan linda que me han demostrado en todo este tiempo. No imaginan también lo afortunada y feliz que me siento de haber formado una comunidad como ustedes. Con una energía tan pura, tan única. Y esta es una nueva forma de poder conectar. De poder llegar a sus hogares. De poder estar ahí presente de alguna u otra forma. Amigas, ya que viene toda esta noticia también. Es porque vamos a hacer la inauguración de la primera sede. De la primera tienda presencial de Soy Estoy. Y siempre lo quise hacer en el lugar donde nació la marca. Que es en Ventanilla Pachacute. Así que para todas las que son de por ahí. Bueno, les cuento y les invito también. A que puedan ser parte de este día tan especial. Lo vamos a realizar en el mercado unificado. Ya les voy a estar mostrando como que la dirección exacta. Así que amigas están más que invitadas. El concepto en sí de la tienda que vamos a hacer ahí. Son dos. Uno de ellos. En una parte vamos a encontrar. Todo lo que son blazer y demás característicos de la marca. Prendas de segunda mano. Prendas vintage. Prendas únicas. Y va a haber otra sección donde estén las prendas. Obviamente que ustedes me digan por ejemplo. Que vengan gamarra. Y me dicen como que. Clau, quiero que te hagas esto. Ya lo voy a llevar ahí. Obviamente con un mínimo de diferencia también. En cuanto a los precios. Pero lo van a poder encontrar. Quiero hacerlo súper ligado. Como que a un estilo. Pero ustedes me van a decir. Clau, quiero esto. Quiero lo otro. Quiero así, así, así. Y ya yo lo voy a ir trayendo. Porque como saben. Yo voy una vez por semana a gamarra. Así que voy a estar constantemente. Todas las funciones de semana también voy a estar presente ahí. Para cualquier duda. Para cualquier consulta. Algún pedido también que deseen. Pues ahí lo van a poder recoger. Recepcionar. Y demás. Así que es por esa razón. Que le estoy haciendo también esos dos formatos. Espero que les pueda gustar. Que puedan acercarse. Para las que viven cerca por ahí. Y que les pueda gustar también. Y que vayan muchísimo ligado con la frase. Con el lema. Con el refrán de la marca. Que es ser tú misma. Estoy demasiado nerviosa. Y demasiado feliz también al mismo tiempo. De poder hacer posible esto. Y de poder inaugurar la primera sede presencial. Obviamente ya nos vamos a ir viendo en todos los distritos, amigas. Las metas es en todos los distritos. Provincia. Aunque la marca en sí ya ha viajado por todo el Perú, amigas. Lo cual me pareció un sueño hecho realidad. También hemos ido a Cusco, Cajamarca, Arequipa. Quizás no yo. Pero la marca sí. Una parte de mí ya conoce, ya visita, ya forma parte. Otro chisme adicional que les cuento. Amigas, todos están enterando. Porque son contraltas las personas que lo sabían. Ni mi familia estaba enterada de esto. Solo mi mamá, mis abuelitos, mi hermano, M, mi mamá. O sea, mi mejor amiga, mi mejor amigo también. Y pues, ¿saben? A veces es mejor así. Y un consejo que también yo les puedo dar es que si no se sienten seguros o listos de algo. Háganlo en perfil bajo, en silencio y así. O sea, y cuando ellos se sientan seguros y seguras de poder decirlo y expresarlo. Cuando saben que quizás ningún comentario pues las va a tumbar. Porque era eso lo que a mí me daba miedo. No me sentía tan fuerte en ese entonces. Y yo sabía que quizás algunas palabras me iban a tumbarme. Me iban a hacer sentir mal. O el hecho de ver o sentir que no recibo apoyo de mis amigos o conocidos. Me iba a frustrar demasiado. Así que dije, es por eso que tomé la decisión. Lo voy a hacer calladito, en silencio. Bloquea a todos, a todos los conocidos. Porque obviamente siempre Instagram te manda como sugerencia. Dije, no, no puedo aparecer por nada del mundo ahí. Y bloquea a todos, amigas. Saben, siento que fue la mejor decisión. Porque soy muy creyente en el tema de las vibras, de la confianza y todo. Así que en base a mi experiencia también se los puedo compartir. Ese es un consejo que les puedo dar. Si no se sienten seguros de algo, háganlo en silencio. Y ya cuando tengan la suficientemente confianza. Grítenlo en los cuatro vientos, amigas. Porque cuando ya sepan que nada las va a poder detener. Y siento que este es el caso. Siento que estoy en ese momento. Y me siento muy felicida, muy feliz de que ustedes formen parte. Hay muchísimas más cosas por responder. Quizás si tienen más dudas, curiosidades. Pues por aquí me dejan en los comentarios. Y yo feliz de responderles en otro video. Todas sus dudas, todas sus preguntas. ¿Saben? Aún recuerdo uno de los momentos más especiales también. Cuando les dije que me iba a ir a hacer un closet sale. En otra ciudad, en Huancayo. Amigas, no fue un closet sale mío. Porque para ese entonces yo estaba creciendo. Aunque estaba pequeñita por mi marca personal. Fue la primera feria a la que asistimos. Como marca, como soy, estoy. Que me acompañó mi hermana también. Y no voy a olvidar el momento en el que entra una chica. Que se llama Heidi. Para ese momento yo no sabía su nombre. Pero, amiga. Es una de nuestras clientas también fija junto a Nicole. Entra Heidi preguntando por la marca. Obviamente para ese entonces. Pues las demás marcas que eran conocidas. Yo era la única que llegaba de Lima. Todas eran de Huancayo. Entra preguntando. O sea, yo no escuché. Mi hermana fue la que me contó. Y dice, ¿dónde está la ubicada de la marca Soy, estoy? Y es como que le indica. Y yo estaba como que tipo al fondo. Y llega. Y creo que se llevó no sé cuántas prendas. Pero sí fue regular. Y para mí fue la primera motivación. Y también ahí descubrí que. Ey, me encanta demasiado el trato con las personas. O sea, yo me siento. O sea, yo trato como quiero que me traten. Y por ejemplo, ella tenía miedo de desordenar. Quizás las prendas. Y ella dice, busca todo lo que tú deseas. No tengas miedo. Y sin compromiso. Obviamente. No por el hecho de estar buscando. Pues vas a decir, como que me siento comprometida. Y todo. No, amigas. Siempre les he repetido eso. También cuando quieran comprar una prenda. O sea, que pregunten. Por ejemplo, si es virtual. Las medidas. Para que se sientan seguras con su compra. Y yo encantaba de poder hacerlos. O sea, sin ningún compromiso. Es así que me pasó también toda esa aventura. Les voy a dejar quizás por acá el link. Porque yo se los compartí por YouTube. Pero tipo mostrándoles un closet sale. Y nada más. Pero no. Fue la primera feria en la que hicimos. Una de las metas es visitar más ferias. Y bueno, amigas. Hay más. Hay más momentos especiales definitivamente. Pero ya se los iré contando poco a poco. Nos vemos por Instagram. Para estar por ahí atentos. Por acá también les dejo. Para que me puedan visitar. Para que me puedan conocer un poco más. Y sin nada más que decir. Gracias por escucharme. Y nos vemos en un próximo video.